¡A César y Sela! ¡Este aplauso es para vos, querido César y Sela! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! En mi raíz ya no crezco más Es que yo soy, ese que soy, el mismo nomás Hombre que va buscándose en la eternidad Si es por saber de dónde soy, soy de animandar Si es por saber de dónde soy, soy de animandar Sepan los que no han sabido Que no estoy de solo estar Que estoy parado en el grito Paco al lero del Puyi ¡Cosillitas que son María! ¡Vamos, vamos, vamos! Si yo me voy, conmigo irá todo lo que soy Lejos de mí, lejos de aquí, yo no seré yo Déjenme estar de solo estar, viendo el sol crecer Yo quiero ver mi país, el amanecer Soy pa' durar como el maíz simple y cereal Soy pa' durar porque yo sé pasar y pisar Si es por saber de dónde soy, soy de animandar Si es por saber de dónde soy, soy de animandar Soy de animandar Soy de animandar ¡Oh, oh, oh! Gracias Jesús María, gracias pueblo, gracias ¡Qué multitud, loco! ¡Qué maravilla! Yo comencé después de los fronterizos en 1967 Aquí mi actividad como solista y esta noche vengo a despedirme Y de verdad que recuerdo uno de los acontecimientos más bellos Ver los potros ahí y anunciando el locutor Al potro mayor que era y es Horacio Guaraní ¡Cómo lo extrañamos, eh! ¡Qué maravilla! Hombre maravilloso, compositor increíble, gran tomador de vino Pero también recuerdo la poesía de los poetas de este tiempo Con quien he trabajado Para la señora, para las mujeres, para el sentimiento, para el alma Esta canción muy simple Me dijeron que cante poquito Que sea cortito como beso de marido Así que voy a cantar poquito Uno se despide insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño Se queda sin hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amó la vida Y entonces comprende Cómo están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchacha No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora él Demórate aquí En la luz mayor De este medio día Donde encontrarás Con el pan al sol La mesa tendida Por eso muchacha No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Por eso muchacha No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Gracias pueblo Qué maravilla Osvaldo Largo Un aplauso para él Y Gustavo Por favor Un aplauso grande Bueno Ya está Les agradezco Con todo el alma Seguramente hay familias Que Que nos reconocemos Desde el tiempo Desde el tiempo De la canción popular Desde el cordobazo Me voy a despedir Con una canción Que nos pertenece A todos Una canción Que va a quedar aquí Y seguramente Ya la cantamos En otros tiempos Pero también En la memoria De muchos De los que no están Y que estuvieron Con nosotros En muchos Que sumaría A los jóvenes A la familia A los niños Al interior del país Agradeciendo también Al canal El único canal Que se preocupa Por este festival Un aplauso grande Para ellos Por favor Muchas gracias Amigos A mi querida familia A mis nietos Dante Sofía Amadeus Gracias Hasta siempre Seguiré viendo Desde mi casa Jesús María Muchas gracias Salgo a caminar Por la cintura cósmica Del sur Piso en la región Más vegetal Del viento Y de la luz Siento al caminar Toda la piel De América En mi piel Y anda en mi sangre Un río Que libera En mi voz Su caudal Sol de alto Perú Rostro bolivia Estaño y soledad Un verde Brasil Pesa mi Chile Cobre y mineral Subo desde el sur Hacia la embraña América y total Pura raíz Y un grito Destinado a crecer Y estallan Todas las tribunas Todas Todas las voces Todas Todas las manos Todas Toda la sangre Toda la sangre Puede Ser canción En el ¡Usted le solito canta! ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! Libera tu esperanza Con un grito ¡Vuela los! ¡Canta conmigo! De luz colombial Valle cafetal Cuba de alto Sol Nombre en el viento a México ancestral Continente azul en Nicaragua busca su raíz Para que luche el hombre de país en país Por la paz todas las voces, todas Todas las voces, todas las manos, todas Todas las sangre puede ser canciones Canta conmigo, canta conmigo, canta Hermano americano libera tu esperanza Con un grito en la voz En la voz Gracias maravilloso pueblo, muchas gracias Canta conmigo hermano americano